Bien, en este nuevo video tutorial vamos a resolver una integral de funciones irracionales. Entonces, para resolver estos tipos de problemas donde hay más de un radical, lo que se hace es que se busca el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales. En este caso, este índice es 2 y este es 3. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces se dice acá, o se hace que x igual, vamos a colocar aquí z elevado a la 6. Entonces ya con x igual a z elevado a la 6, lo que se busca ahora es el diferencial, porque ya sé quién es x y donde quiera que esté x la cambio por esa variable z a la 6. Pero debo de buscar a dx. Entonces la derivada de x en este caso es dx. Si derivamos z a la 6, pues la derivada de z a la 6 es 6z elevado a la 5 por dz. Vamos a la integrando aquí original y sustituimos. Vamos a decir integral, donde esté dx voy a colocar 6z elevado a la 5 por dz. Acá la vamos a colocar raíz cuadrada, donde esté x voy a colocar z elevado a la 6. Más raíz cúbica y donde esté x coloco z elevado a la 6. Simplifico esto, voy a escribir aquí, voy a dejar el sella integral de 6z a la 5 por dz. Hago la simplificación de estos radicales y tengo raíz cuadrada de z a la 6. Lo que digo es 6 entre el índice que es 2, eso me da 3. Entonces aquí me queda z al más, si divido 6 entre el índice del radical que es 3, 6 entre 3 me da z al cuadrado. Entonces ahí tengo una integral donde el índice del numerador es 5 y el índice del denominador es 3. Por lo tanto podemos hacer esa división, pero antes de hacer esa división voy a dejar el 3. Vamos a dejar el 6 acá como constante. Vamos a decir z a la 5 entre z al cubo. Vamos a dejarlo así, z al cubo más z al cuadrado por dz. Y vamos a hacer esa división, vamos a plantear esa división. Vamos a resolver esa división por aquí. Vamos a decir z elevado a la 5. Vamos a dejar espacio. Dividido entre z al cubo más z al cuadrado. O sea, al dividir aquí z a la 5 entre z al cubo me da z al cuadrado. 5 menos 3, ahora multiplico z al cuadrado por z al cubo. E menos z a la z. Al multiplicar z al cuadrado por z al cuadrado me da z a la 4 positivo. Aquí pasa negativo. Paso línea. Agrupo, estos se cancelan, me queda menos z a la 4. Al dividir z menos z a la 4 entre z al cubo me queda menos z al lineal. Ahora, digo menos z al lineal por z al cubo me da menos z a la 4. Aquí pasa positivo z a la 4. Luego digo menos z al lineal por z al cuadrado me da menos z al cubo. Para acá pasa positivo z al cubo. Agrupo acá. Estos dos se cancelan. Baja z al cubo. Z al cubo y divido. Z al cubo dividido entre z al cubo. Eso me da la unidad. Ahora multiplico. Uno por z al cubo es z al cubo al positivo. Aquí pasa negativo. Y uno por más z al cuadrado. Bueno, eso me da más z al cuadrado. Aquí pasa negativo. Menos z al cuadrado. Entonces acá esto se simplifica. Baja menos z al cuadrado. Y ya z al cuadrado no puedo dividirlo. Porque acá me queda z al lineal. Aunque podría extraer factor común z al cuadrado. De cada uno de estos y dividirlo con esto. Y me quedaría entonces uno entre z. ¿Sí? Podría hacer esto. Es decir, plantear esto así como un menos z al cuadrado. ¿Verdad? Entre z al cubo. Más z al cuadrado. Y de acá podemos extraer aquí. Miren, menos z al cuadrado. Vamos a extraer z al cuadrado. De ambos lados aquí. Z al cuadrado. Factor común. De z. Más 1. Entonces se cancelan en todo acá. Se cancela aquí. Z al cuadrado. Z al cuadrado. Y me queda aquí menos 1. Entre z más 1. Bien. Entonces esto yo lo voy a plantear así como 6 veces. 6 veces. Voy a poner integral de mi resultado acá. Para que paréntesis z al cuadrado. Z al cuadrado. Menos z. Más 1. Menos 1. Entre z más 1. Y todo eso por dz. Bueno, pues esas 4 integrales. Que voy a desplegar acá aplicando distributiva. Me va a quedar 6 veces. La integral de z al cuadrado. Por dz. Menos 6 veces. La integral de z por dz. Más 6 veces. La integral de 1 por dz. E dz. Menos 6 veces. La integral de dz. Entre uz más 1. Bien. Entonces acá. Puedo hacer esta integral y directa. Aquí me quedaría. Z al cubo. Z al cubo. ¿Verdad? Y cuando divida 6 entre el 3 que está dividiendo a z. Pues eso me daría 2. Menos. Aquí me quedaría z al cuadrado. Entre 2. Como hay un 6. Aquí me quedaría 3. Z al cuadrado. Más. Aquí la integral de dz. Es 6 por z. Z al cuadrado. 6 z. Acá me quedaría. Menos 6 veces. Logaritmo natural. Logaritmo natural. De valor absoluto. Z más. Más. La constante de. Integración. Ahora. Hemos dicho. Bueno. Hemos dicho no. Hice la sustitución. Donde dice. ¿Quién es? X o quién es. Vamos a hacer los siguientes. Si yo quiero. Z. K. Tenemos que. X es igual a. Z a las 6. Bueno. Yo estoy buscando. Z. ¿Verdad? Pues para extraer. Hago así. Extraigo raíz. Está aquí. Y raíz. Está acá. Entonces se va a cancelar. Este con S. Y me queda. Que la raíz sexta. De X. Es igual. A Z. Entonces yo hago la sustitución. Acá. Y digo que esto es dos veces. La raíz sexta. De X. Elevado al cubo. Menos tres veces. La raíz sexta. De X. Elevado a las dos. Más. Seis veces. Z. Que es la raíz. Sexta. De X. Menos. Seis veces. Logaritmo natural. De Z. Que es raíz. Sexta de X. Más uno. Más la constante Z. Ahora vamos a simplificar. Esos radicales. Vamos a simplificar. Y aquí podemos decir. Puedo buscarle. Tercera a 6. Es dos. Y tercera de 3. Es una. Entonces eso me da. Dos veces. La raíz cuadrada de X. Menos. Si le busco la mitad. A6 entre. Y la mitad de 2 de 1. Que no se mata. Entonces me queda 3. Raíz cúbica. De X. Más. Seis veces. Este no puede simplificarse. La raíz sexta. De X. Menos. Podría. Poner esto acá. Con exponente negativo. Y poner aquí un signo más. Y aplicarle propiedad. Al logaritmo. Más. Logaritmo natural. Puedo colocar aquí. En valor absoluto. Cuando lo pase como exponente. Me va a quedar. Raíz c. Esta de X. Más 1. A la menos 6. Para eliminar el menos. Coloco entonces. 1. Sobre. Paréntesis. Raíz. Sexta. De X. Más 1. Todo eso elevado a la 6. Más. La constante C. Ahí está. El resultado. De esa simple integral. Que será inofensiva. Raíz cuadrada de X. Más raíz cúbica de X. Muy inofensiva se ve. Pero observen. Todo el trabajo. Que conlleva realizar. Esa integral. No te olvides suscribirte. Darle like. Para seguir haciendo más videos. Tutoriales como este. Cuento con tu apoyo. Hasta la próxima. Bye bye. Chau.